La gente que está chupando salud Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón Tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer Así como te quise yo, nadie, nadie te querrá Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó Que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón Oye Otra vueltecita Tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer Así como te quise yo, nadie, nadie te querrá Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó Que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón El llanto es la pena de mi corazón El llanto es la pena de mi corazón ¡Bravísimo!